Ayuda legal en Acción BTV, Nuestra Gente. Bien, bueno, vamos a continuar con Acción BTV, Nuestra Gente. Y bueno, del tema de la salud pasamos al tema legal. Siempre como todas las mañanas aquí en Acción BTV, Nuestra Gente. Me complace presentarles abogado ya amigo de la casa, el abogado Alex Morales. Abogado encantadísimo de saludarlo. Y por supuesto, siempre que la gente pendiente en pantalla aparecen, van a aparecer teléfonos. También incluso para que mande su WhatsApp. Aproveche que hoy está aquí nuestro amigo abogado Alex Morales para sus consultas. Mi querido abogado, hoy tema en específico para abrir el marco legal y las consultas. Y este espacio de ayuda para nuestro público. ¿Iniciamos con algún tema en específico? Sí. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios por tenernos reunidos una vez más. Y llevar esta información tan importante a los hogares hondureños. Y más que todo, a aquellas personas que desde un determinado tiempo se convierten en madres solteras. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la ley MAPA. O la ley de maternidad o paternidad responsable. Una ley relativamente nueva. Que esta es una ley del año 2013. Mediante, se creó mediante decreto 92-2013. Exactamente. El Congreso pasado, perfectamente, ya sé de qué está hablando usted, hubo bastantes comisiones dentro del Congreso que se estuvieron poniendo atención en este tema. Ya la incidencia de la madre soltera en Honduras ya era alarmante. Y había que ver de qué manera pudiéramos proteger a todo este sector de la población. Muy importante, pilares de cada hogar. Y por supuesto, por supuesto, que se le diera un cumplimiento de la paternidad responsable. Que conste, no sólo es decir, el padre que se haga responsable. La ley va para las dos días. ¿Así es, mi querido abogado? Así es, ¿verdad? El objeto principal de esta ley es que todos los menores de edad, o niños o niñas, sean reconocidos legalmente por sus padres. También tiene como otro objeto la ley ya más específico, el procedimiento y las normas que se van a tomar para las medidas de seguridad, para hacer efectiva ese reconocimiento legal. Algo muy importante que pasa ahora a diario, ¿verdad? Generalmente cuando se va al hospital y se da el momento de la concepción del niño, ¿verdad? Generalmente sólo la madre reconoce al niño porque a veces hay muchos padres irresponsables que dicen, no, ese niño no es mío. Ya esta ley es una ley muy buena, ¿verdad? Que en su articulado establece ya un procedimiento para esos tipos de casos, ¿verdad? En esos casos, la madre puede ir a reconocer al niño imputando al supuesto padre, ¿verdad? En este caso, cuando se impunta al supuesto padre, la madre tiene que... Este es un procedimiento administrativo ante el Registro Nacional de las Personas. Si imputa al padre, la madre tiene que dar una dirección para que lo citen y emplace, ¿verdad? Si este es cintado y emplazado y no contesta en un término de un año, se considera ya como un verdadero padre del niño, ¿verdad? Ya se reconoce con los apellidos de él, ahí es donde entra el reconocimiento forzoso. Esto es el procedimiento administrativo y también está el procedimiento judicial, ¿verdad? Que es en los juzgados de familia y es un reconocimiento o una afiliación de paternidad, ¿verdad? Es algo muy bueno de la ley este artículo y este numeral que lo implementaron en la ley, ¿verdad? Y recuerde, mi querido público, que, bueno, vivimos en un Estado de Derecho y dentro de un marco legal como Honduras. Recuerde algo muy importante, nadie en Honduras puede alegar desconocimiento de la ley. Y en este caso, esta ley, como dice nuestro querido abogado Alex Morales, es una ley reciente en Honduras, decreto del 2013. Y a la fecha, obviamente, tenemos que seguir hablando del tema porque son varios aspectos importantes. La protección de los menores, que es lo más importante, pero también la vía de que se busca el balance en cuanto a, recalco en esto, la paternidad y hasta la maternidad responsable. Porque se tiene que dar de las dos partes. El abogado daba el ejemplo de la madre que vaya a reclamar legalmente que se haga responsable el padre, pero también serán los otros casos, del lado contrario. Sí, también, la ley que también establece el mecanismo. Incluso la ley establece una multa, ¿verdad? Bueno, esta multa era en la ley. Ya esta multa se reformó ahorita, en el mes de abril se reformó esta ley, donde se derogó la multa y pusieron una nueva disposición. Quedaron derogados el artículo 4, el 15, y se reformaron lo que es el artículo del 12, el 18 y el 24, ¿verdad? O sea, estos artículos quedan con algo muy interesante, ¿verdad? Que se está dando... Es de hablar en la situación jurídica. Es que se va a crear un registro de deudores alimenticios, se llama. Esto se va a hacer a cargo lo que es el juzgado de familia, ¿verdad? Y eso se conecta por casualidad con la situación de repente pedir un préstamo y que le dicen, aquí está usted en la... ¿Cómo es que le llaman cuando uno no puede pedir un préstamo? En el buro de crédito. En el buro de crédito, ¿sí? ¿Aparece ahí? Es correcto. Esas son las reformas que se le hicieron a la ley, que van a entrar en vigencia, ¿verdad? Del mes de mayo a cuatro meses, dice, en la disposición transitoria del artículo. Este registro, pues, ¿cuándo se va a caer en deuda en este registro? Cuando no se den alimento tres veces consecutivas o cinco veces alternas. Se va a caer en lo que es una deuda ante el registro de deudores alimentarios. Tenemos, muy importante, ya vamos a retomar ese tema. Vamos a aprovechar y abrimos la línea público con las llamadas. Adelante y buenos días. Haga su consulta. Sí, muy buenos días. Buenos días. Felicidades por su programa. Gracias. Tengo una consulta con el abogado. Abogado, mi hija tiene dos denuncias por mal comportamiento con su hijo pequeño y con su madre. Mi pregunta es, ¿interfiere estas denuncias para que le quiten su hijo porque la suegra la pasa amenazando a que se lo va a quitar? ¿Qué me dice, abogado? Mire, mucha gente, es una muy buena pregunta. A veces, yo digo que la mejor manera de resolver un conflicto es hablando entre las partes. Porque generalmente en este caso también tiene que ver el DINAF ahora, ¿verdad? Y digamos, si el DINAF, mira, que los niños están en riesgo social, ¿verdad? Se los pueden quitar. En ningún momento, pues, en lo que es los jugadores de familia, lo único que le pueden suspender a ella es la patria potestada y la guardia de cuidado. Esto se lo puede, la guardia de cuidado puede caer a una persona que lo cuide mejor a ella y que le dé los cuidados que se debe de dar a un hijo. En este caso, si se le puede cambiar la patria potestada, la abuela de, no, la guardia de cuidado, la abuela de ella perfectamente puede tener la guardia de cuidado de los niños, o sea, cuidarla a ella. Confirme mi producción, ¿tenemos más llamadas? Ah, perfecto, perfecto. Aparecen en pantalla para que aprovechen sus consultas. Abogado, volviendo al tema de la central de riesgos, el buro de crédito, efectivamente, tiene que tener mucho cuidado en esto. Responsable del sustento de los hijos menores de edad, y si usted falla, ¿cae en eso? En el buro de crédito. En el buro de crédito, ¿pero se le llama la...? Se cae en la mora del registro de doctores alimentarios. ¿Eso es parte de la reforma que se le ha hecho salir? De la nueva reforma que se le hizo en el mes pasado de mayo, se le hizo esta reforma. Iba a entrar en vigencia cuatro meses después, según las disposiciones transitorias del último artículo de esta reforma. Y, por ejemplo, si estamos hablando hasta la extensión de la palabra de esa irresponsabilidad de un padre, de una madre, y que de repente esté viendo ahorita esa persona irresponsable y le diga, ¡Ah! A mí no me importa, buro de crédito. ¿Cuáles son realmente las repercusiones que puede tener la persona? Pues ya el Código Penal, ¿verdad? Y también la ley y las reformas los mandan al Código Penal. Ya existía una pena para aquellos padres que no dan alimento. Este delito se llama la negación de asistencia familiar, ¿verdad? Hay una... La Constitución ya nos establece en un artículo que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Exactamente. Pero esta es una excepción a esa regla, ¿verdad? Sí, porque la gente se escuda. Ah, esa es cosa juzgada, dice. Sí, no. Este delito nunca cae en cosa juzgada. Si él, digamos, no cumple, es condenado y sale y no vuelve a cumplir, lo pueden volver a condenar por el mismo delito. Escucharon bien, eso es muy importante. Realmente hago las pausas porque los temas de la ley están muy claros y a veces, pues obviamente la gente, como es reciente, hay que informar y aprovechar este espacio. Dos llamadas al hilo, con el abogado ponemos atención y usted, mi querido público, haga su consulta. Buenos días, adelante. Aló. Hola, buenos días, amigo. Muy buenos días. Tengo una consulta. Recién escuché que una madre puede declarar en el registro y imputar a quien es el padre, ¿verdad? Y hay un plazo de un año. Pero, ¿cómo, cómo, lo que quiero decir es, es que, ¿cómo podemos saber si una madre puede imputar a un padre y el padre no hace cuenta? O la persona a quien se le imputa, mejor dicho. O sea, mi inquietud es de que se le impute a alguien que en verdad no sea el padre. Ok, creo que ha quedado un poco claro. Vamos a aprovechar la segunda llamada. Gracias, mi amigo, la llamada anterior. Buenos días, adelante la siguiente llamada. Sí, bueno. Hola, buenos días. Le escuchamos. Buen día. Pide usted que yo necesito hacerle una consulta al abogado. Sí, ¿cómo no? Bueno, el caso es que mi esposo tiene un niño y el problema que hay con ese niño es que a él no le permiten verlo. A mi esposo lo tiene embargado la mamá del niño. Pero ella trabaja en otros lugares. El niño está viviendo con familiares de ella y mi esposo no puede verlo. El problema es que donde el niño vive lo cuida una tía de él y el esposo de la tía de él ande en malos pasos, golpea a la señora. Ahora, nosotros consideramos que el niño está en peligro porque ahí hay violencia intrafamiliar, alcoholismo, ese hombre se droga, igual la señora, que lo cuida, ¿verdad? Y la mamá del niño vive en una casa que trabaja con dormida adentro. Entonces nosotros queríamos saber si podemos solicitar la guardia y cuida del niño por medio del DINAR o cuál es el paso a seguirte. Porque si fuera por medio del DINAR, si lo podemos hacer directamente o si necesitamos un abogado. Ok, muchas gracias. Evacuamos abogados, temas muy importantes. Bueno, conforme a la primera pregunta del señor, cuando se registra, así como establece el artículo ya, ¿verdad? Se le imputa un padre. Este registro tiene que haber un margen ahí o una notita que se diga registro provisional. La madre cuando hace este trámite tiene que dejar ahí específicamente donde se puede encontrar al presunto padre para citarlo y emplazarlo. Una vez que se le cita y emplaza, él puede contestar aceptando o negándose. Ahí es donde cabe otro artículo de la misma ley que es donde se viene y se le hace la prueba de ADN. La prueba de ADN pues se le hace y si es el verdadero padre, ya la ley dice que incluso lo multan ahí porque dice que tiene que pagar todo lo que fue postnatal y presnatal de la madre. Y la prueba de ADN se puede ordenar que se haga en el caso de que alguna de las partes de los padres se niegue a hacérsela. Es correcto. Incluso, y si él se le hace la citación y no contesta, en el término de un año se considera que ella es el verdadero padre. Y si la madre no tiene conocimiento de dónde localizarlo, pues también a ella se le da el término de un año para que pueda brindar la información correcta donde hay que localizarlo. ¿Y se pasa el año y no se localiza? Pues el derecho tiene, o sea, lo que queda como provisional, ella solo queda como madre del niño, ¿verdad? Ok. Sí. Esto no influye en lo que es el procedimiento de filación de paternidad que ya lo establece el Código Procesal Civil. No influye en nada. Ella puede abocarse después a la vía judicial porque esta ya es vía administrativa. Un paréntesis muy importante, ¿verdad? Porque hay un momento o un determinado procedimiento donde a una persona se le puede cambiar el ADN, ¿verdad? Generalmente los doctores dicen que cuando se hace un trasplante de médula ósea se le cambia el ADN a una persona por seis meses. También la ley ya establece, hay un procedimiento que cuando uno no está de acuerdo de que las pruebas de ADN sean compatibles o sean diferentes a lo que él pensaba, puede volver a hacerse otra prueba de ADN. ¿Quiénes van a estar a cargo del costo de la prueba de ADN? Pues primero, el único ente que está autorizado para hacer esta prueba de ADN es el Ministerio Público por parte de Medicina Forense. No es que usted va a salir con una prueba de una clínica X a decir, mira, aquí está mi prueba. No. Tiene que ser autoridad competente en este caso a través del Ministerio Público. No es el Ministerio Público. Previo a hacer la prueba se le hace un estudio económico o socioeconómico a la persona que solicitó la prueba. Si esa persona puede pagar la prueba, perfectamente va al cargo de él. Si no, la paga el Estado, pero cuando ya se imputa la responsabilidad de una persona y lo mandan a que reconozca a un menor, él tiene que correr con todos los gastos de la prueba y todo el procedimiento. ¿Y la segunda consulta que nos hicieron? Bueno, la segunda consulta, pues el padre dice que, primero dice que quien la tiene embargado a él, al papá del niño, es la mujer, ¿verdad? En este caso es la mujer porque el niño no está en su actitud, o sea, no tiene todavía los requisitos procesales, le llamamos los abogados, o sea, no es mayor de edad, él todavía tiene un representante legal, entonces la madre en este caso es el representante legal del menor y entonces es por medio de ella que está en el embargo. El papá del niño, pues, él cumple con las obligaciones de dar alimentos y esto le da la autoridad a él de hacer cumplir todo lo que indica o el concepto de la patria potestad y perfectamente él puede pedir la guardia y cuidado del menor. Comprobando ante el juez, ¿verdad?, la situación que le está pasando ante el tío, ¿verdad?, que dijo que se dan cuestiones de violencia doméstica. Muy importante que... Comprobando ante el colis, es un cuadro bien crítico, ¿eh? Bien crítico. Pues, el DINAP también lo puede hacer por medio del DINAP, pero como yo les aconsejo, ¿verdad?, el DINAP, si mira que está en riesgo social el menor, se lo quitan, va, y lo tienen acá, y es un poco peor porque uno no sabe con qué otros niños se van a juntar ahí. Claro, gracias, abogado. Igual tenemos una llamada aquí a través del sistema del WhatsApp. Les recuerdo, aprovechen, en pantalla están los teléfonos para que usted haga sus consultas con el abogado Alex Morales, aquí en nuestro segmento legal en Acción BTV, nuestra gente. Buen día. Una pregunta al abogado. Ya estoy cerca del parto y mi pareja está en prisión. Juan, quiero saber si puedo inscribir a mi hijo con la partida de nacimiento de él, ya que él fue deportado de Estados Unidos y no tiene tarjeta de identidad. Él está de acuerdo en reconocerlo. Lo que pasa es que no sabemos cómo es el trámite. Gracias. Bueno, la ley ya de filiación y la ley MAPA, cuando se puede ir solo un padre perfectamente, ¿verdad?, cuando él está casado o está en unión de hecho, vaya reconocido legalmente. Puede ir perfectamente. Y con partida de nacimiento no se puede reconocer a un niño. Si son mayores de edad, tienen que ir los dos con la identidad. Incluso, la ley también establece registros móviles. Estos registros móviles ya están funcionando en los hospitales. Bueno, tenemos, tengo conocimiento que hay en el materno y tengo conocimiento que hay en el San Felipe. Una vez que el niño nace, ahí mismo lo pueden inscribir. Pero sí tiene que ser con la tarjeta de identidad, con partida de nacimiento no se puede inscribir. Y en el caso así que su papá está en la, en prisión, ¿cómo hace? Que, bueno, ya es una, no hay ninguno, o sea, cuando uno está en prisión solo se le suspenden algunos derechos, no todo. Sí, sí. Si una cosa son las garantías civiles y otra cosa ya son otro tipo de garantías de derechos humanos, lógico. Sí, no, perfectamente lo puede reconocer. Sí, puede decir, hey, por favor, necesito mi identidad, claro, reconocer a mi hijo. Sí, por supuesto. Perfecto. Aquí están ahorita las consultas, de igual manera, les recuerdo, aparecen en pantalla los teléfonos para, para seguir hablando de este tema. Abogado, yo le voy a hacer una consulta en la parte de, a mí siempre me ha preocupado el tema actual de Honduras, de la violencia, y yo siempre he sido a favor de la prevención. Y como padre de familia, yo soy de los que digo que las generaciones actuales, en la mayoría, la autoridad de los padres se ha perdido en el caso que de repente ya el papá ya no quiere regañar al hijo y el hijo ahora más bien incluso desafía la autoridad de los padres, incluso hay casos en hogares que se, que se llega que el papá le dice, ¡Ah, no! Si me levantas la mano y me gritás, te voy a denunciar. Ahora, entonces, ya los hijos crecen, ya sin ninguna autoridad, sin ninguna disciplina, y es por eso que estamos viviendo los niveles de intolerancia, de violencia en el país. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo está realmente esa situación en caso de que un padre, cómo disciplina a su hijo? Bueno, es muy buena pregunta, ¿verdad? Hay muchos principios, ¿verdad? Y hay un principio bíblico, ¿verdad? Que dice que una varita no le va a hacer daño a un hijo, por algo así va, ¿verdad? Una vez, el menor está sujeto a la tutela del padre y a todo del padre, ¿verdad? Si el padre le da alimentos, pues tiene que vivir en el régimen que el padre... Los maltratos que abran la ley son otros maltratos, otro tipo de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ya serían un maltrato ya muy grave, ¿verdad? Claro. Comprobable que si el papá lo agarró a patadas, que se lo golpeó, pero que una palmadita, que una alzada de voz y un regaño firme de voz, eso no le hace daño a nadie, sí se puede. Se puede. Perfectamente se puede, porque ya... El concepto de la patria potestad es... No, de la... Sí, de la patria potestad es muy amplio, muy amplio, inclusive ya habla de la educación de los hijos, ¿verdad? Que tiene que darle la educación, tiene que darle la recreación. Esto más que todo es materia familiar, ¿verdad? De alimentos. Entonces, sí... O sea, yo no miro nada grave de que yo regañe a mi hijo. Ya es... Otro caso fuera que si lo agarrara a patadas y que todos los días fuera lo mismo, ¿verdad? Y que lo amenazara y todo. Ya es una cosa muy diferente. Abogado, le agradezco muchísimo. Esos temas realmente son de... De que regrese, por favor, abogado.